¡Dice! 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 ¿Qué es lo que te pasa? ¡Dice! 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 Y no te das cuenta A fuego se te clama Si me miras ¿Qué es lo que te pasa? ¡Dice! ¡Dice! Con la luz de las cuentas puedo ser el ángel de tu vida. Con la luz de las cuentas puedo ser el ángel de tu vida. Con la luz de las cuentas puedo ser el ángel de tu vida. Con la luz de las cuentas puedo ser el ángel de tu vida. Con la luz de las cuentas puedo ser el ángel de tu vida. Con la luz de las cuentas puedo ser el ángel de tu vida.